La modernidad de los derechos humanos y la defensa de los derechos de la naturaleza y el reclamar los comunes, hay una gran correspondencia. Porque la única forma de garantizar, por ejemplo, el derecho humano al agua es si la gestión de los servicios públicos del agua se desarrolla a través de la comunidad. Si hay una gestión que involucra a la comunidad, a la sociedad. No hay forma de garantizar el derecho humano al agua si la gestión es privada. Si la gestión es realizada únicamente por quienes tienen como objetivo principal obtener la mayor ganancia posible. Entonces, cuando hablamos de los comunes, lo que estamos hablando es de una forma de gestionar en comunidad los recursos de la naturaleza, el conocimiento, los servicios esenciales para la vida. Solo vamos a poder garantizar el ciclo vital del agua, por ejemplo, que es uno de los derechos de la naturaleza. Si hay una gestión en comunidad del agua en su conjunto, gestión en comunidad para poder interactuar en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, que si no se detienen, van a seguir calentando el planeta, derritiendo los glaciares, derritiendo los polos, el polo norte y el polo sur, y cambiando la configuración de la distribución y del ciclo del agua en todo el planeta. La única forma de reaccionar no es a través de mecanismos de mercado, bonos de carbono o nuevos instrumentos de financiarización de la naturaleza, como nos propone la economía verde, sino es precisamente a través de un accionar de comunidad, de una comunidad que reclama que es, velando los intereses de toda la comunidad, que se tienen que gestionar estos diferentes sectores, esta relación con la naturaleza, para que precisamente se preserven tanto los derechos humanos como los derechos de la naturaleza. Creo que tenemos que pasar de una actitud defensiva y de rechazo a la economía verde a una actitud ofensiva contra el sistema financiero internacional, que es el que está detrás de la financiarización de la naturaleza, de los alimentos, es el autor de la especulación hipotecaria, de la especulación que ha llevado a estas deudas públicas inmanejables en varios países del mundo y en particular en Europa. Es fundamental desarrollar, construir desde abajo, una campaña contra el capital financiero especulativo. Aquí todos están pagando el precio de la crisis, pero hay uno que se está beneficiando con la crisis, son los bancos, son los bancos de segundo piso, y además ahora quieren mercantilizar la naturaleza para hacer un gran negocio. Es fundamental que existan regulaciones, legislaciones nacionales, que prohíban este capital especulativo, que prohíban los derivativos. Los derivativos actualmente, a nivel mundial, alcanzan a 1.500 trillones de dólares. Y toda la producción real, el Producto Interno Bruto Mundial, es de apenas 63 trillones de dólares. Es decir, es una especulación 250 veces más grande que todo lo que en realidad se produce. Entonces, si no atacamos al sistema financiero especulativo que está generando todo esto, no vamos a poder ni garantizar los derechos humanos, ni los derechos de la naturaleza, ni lograr un manejo en comunidad de estos recursos. Ese es el gran desafío que tenemos, pasar de decir no a la economía verde, a decir basta al capital especulativo financiero internacional. Gracias.